Hay que ir a estornudar, pero se me fue Mucho, es mi amiga desde hace muchos años Entonces, vamos a compartir con ella Vamos a ver cómo es de ella que nunca se imaginaron Bueno, algunas cosas No todo, ¿verdad? Entonces, quiero presentarles a mi madrina A mi hada madrina No, no, mi hada no, a mi querida Madrina de lujo, y con ustedes Lili Brillante ¡Bravo, mi niña! ¡Sí, Ricky! ¡Muy preciosa! Íntima de años De toda la vida, amigos Aquí sí que podemos decir Que hemos pasado de Tocho Morocho juntas Mi preciosa comadre De tantos años Gracias por invitarme a tu primera transmisión El privilegio de ser tu madrina Me encanta Hemos estado en varios proyectos juntas Y este seguramente va a ser un éxito Porque es lo de hoy Estás con la tecnología Y al día ¡Ay, sí! Miren, como es mi madrina La verdad es que lo lógico sería que me dé una patada Pero más fácil, dame una nalgada Y dime vaquero Say my name, baby Say my name Más fácil porque lo de la patada ya está muy chateado, ¿no? Entonces, a ver, amiguita Cuéntales a nuestros amigos En qué proyectos hemos estado juntas ¿Qué fue lo primero que hicimos juntas? Oye, pues en... Laura Pico, ¿no? Ajá Laura Pico Laura Pico ¿Hace cuántos años? Ay, chachita, la memoria Híjole ¿Qué? ¡Qué guadamilla! ¡Entre todos Te pasamos 55! ¡Con cojinos! Usted también Tiene el peso De encima Que tantos problemas Le han dado Con báscula Saladino, los milagros son posibles. Ella y yo pensamos lo mismo. Gracias, Saladino. Nos veíamos re jóvenes. No es por nada. Estamos bien conservadas, pero en ese tiempo sí nos veníamos de otro paquetito. A ver, nena, y dime otra cosa. Además de lo de la hora de pico, después tuvimos a bien trabajar en un proyecto en Estados Unidos en Estrella TV. Entonces empezamos a viajar juntas. Nos reconocimos que habíamos trabajado juntas, pero ¿qué pasó? Amor eterno. Endless love. Nos conocimos y nos hicimos súper amiga. A ver, cuéntale, ¿cómo nos conocimos? Ah, bueno, pues... Nos reconocimos, perdón. Nos reconocimos. Es que fíjate que ahí me pierdo un poco ahora si fue en algún avión. Tomábamos avión cada ocho días. O si ya fue en el hotel donde nos esperaban a todos. O ya de plano en el canal. No, fue en el hotel. En el hotel. Cuando llegamos al hotel, me hizo un parote, Lili, porque yo ni siquiera llevaba tarjeta de crédito. Y cuando llegué al hotel así de, danos tu tarjeta de crédito, porque para lo del cuarto yo así de, no traigo tarjeta de crédito. O sea, ni me la llevé para no gastar, amigos. Porque saben que cuando uno tiene la tarjeta, pasa, 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 pasa y no se siente. Y cuando llega la cuenta, uy, vaya, así se siente, ¿no? Y yo les dije, no, pues no traigo tarjeta. Entonces Lili dijo, no se preocupen. Yo le doy la vida y yo, ay, qué buena onda, ni me conoce. Entonces le dije, voy a tragarme todo el minibar y vamos a hacer un despelote aquí. Pero no, no fue cierto. No, no me corté muy bien. Consumiste bastante. Esa fue, fue consumir, con su mismo pantalón, con su misma blusa. Viajábamos los mismos lunes para llegar a grabar los lunes. Y luego pedí que nos mandaran los domingos. Es cierto. Para no estar allá, dormíamos en el hotel que estaba enfrente del canal y ya lunes trabajábamos. Y el martes nos regresaban. Es cierto, pero lo más divertido es que nos daban habitación a todas. Ay, pero no, todas dormíamos juntas. Ay, perdón que lo diga Huevo todas ahí metidas Apresadas en la cama, roncándole uno al lado Al otro, pero siempre juntas Yéndonos de shopping A tragar como cerda Ahí donde ven esto, háganme el favor Nos íbamos a tragar como cerda Asquerosa Una cosa maravillosa, nuestro restaurante favorito Era el Outback Donde íbamos a comprar unas cortes de carne Pancel, ay no, no, no Una cochinada I like hop, I hope Es cierto, nos íbamos a tragar como cerda Pero fue muy bonito Ellos lo quemaban, yo nomás lo acumulaba ¿No? Hubo un momento en que yo me quería vivir allá en Los Ángeles Y Claudita me hacía compañía Ya cuando me tuve que regresar Y con toda mi mudanza Yo mandaba a Claudita cada ocho días Con dos maletas a México Con dos maletas a México y así poco a poquito Me pusiste trayendo cosas No, es que también tu casa estaba nueva Entonces esta la teníamos que llenar Equiparla Equiparla y de todo Y una vez nos quisieron quitar unas flores ¿Te acuerdas? Es que traen semilla y nosotros son flores fecas ¿Cómo nos la van a quitar? Sí, cierto ¿Te acuerdas? Sí Fueron muchísimos viajes los que hicimos Y esa convivencia fue lo que nos llevó a esto A lo que somos ahora Íntimas Y siempre Y siempre Íntegras Híjole, es que cada cosa que hemos vivido Mejor sacate el tequila ¡Ay! ¡Qué rico! O el mezcal ¡Cuatrocientas voces! Quiero contarles algo que no sabe mucha gente Y que quiero que tú me lo digas A ver Lili Prisanti Cuéntanos cuál es tu verdadero nombre Y por qué te dice Lili Te dije que de mi vida privada no hablaba ¡Ay, mija! Pero aquí es demasiado privada La gente tiene que saberlo algún día No, es que además yo no sé quién se encargó De subirlo al Wikipedia Que ahí está María del Roble Brillanti Ramírez Repitiendo María del Roble Brillanti Ramírez O sea, es un roble, su nombre lo dice Sí Me encanta mi nombre Precioso Me fascina mi nombre María del Roble Porque a pesar de que yo creo que mi apellido es muy bonito Es que es brillanti Brillanti Mucha gente duda que sea brillanti De cuna, pues Y sí, sí, soy brillanti de apellido Y brillanti de presencia También No lo quería decir yo porque No, pero ya para eso me tiene a mí Para que no diga yo ¿No? Ay, amiguita Y entonces resulta que cuando yo nací Yo tengo dos hermanos mayores Araceli y Juan Ramón Y entonces llega mi mamá conmigo Y Martita es la chiquita para que no se nos sienta mi reina Martita la chiquita Y la pequeñita Y por eso desde que nací me dice Lili Pese a que me registraron como María del Roble Brillanti Ramírez Y ahora es Lili Brillanti Ay, qué linda historia Me encanta esa historia Por eso la quería compartir con ustedes Bueno chicos, llegó el momento del top 5 Voy a... Vamos a empezar Ay, a quién me recorré A quién te recordaste amiga A quién, a quién No, no hacemos lo que voy a decir Vamos con la película número 5 La película 5 que deberías de ver con tu mejor amiga Es Sex and the City 2 ¿Yo? Dos Ah La Sex and the City 2 Porque hay una escena donde está Samantha En su casa de la playa Y voltea a ver a la ventana Y por la ventana ve a Dante Dante es el vecino Que se está bañando con Con un enorme y huge regalo para todas nosotras Entonces me acordé de algo ¿De qué? De Las Vegas Las Vegas, Nevada Lastimosamente lo que pasó en Las Vegas Se queda en Las Vegas Así que Eh Oh my God Oh my God Así se platica mija con el señor Ay, santo padre Tres, dos Ahora vamos con la película número 4 Y esta es Damas en Guerra ¿Por qué me acuerdo de Lily con el chato? ¿Por qué? Te voy a decir Te voy a decir ¿Por qué? Por unos traguitos que nos echamos una vez Ah ¿Una vez? ¡Oh, ay, ajá! Ay, ajá No, porque la verdad es que nosotros éramos tres amigas antes Y entonces en este de Damas en Guerra viene una discusión muy fuerte entre las amigas Para ver con quién se queda la protagonista que es en este caso la señorita brillante y yo gané Ahora vamos al top 3 Esta película es El club de las divorciadas Yo soy del club de mujeres divorciadas Pobrecita de mí Ay, no, ¿verdad que pobrecita no, no? Yo soy del club Ahora vamos con la película número 2 Y esta película es Steel Magnolias Que en español leé Siempre fue Magnolias de acero ¿Por qué me acuerdo de esta película? ¿Por qué? Esto no está muy triste Pero lo tengo que decir Porque por eso me acuerdo así Porque en esta película Ellas tienen Fuertes La niña que es Julia Roberts Tiene fuertes problemas de salud Es más Esta fue una de las primeras películas de Julia Roberts Y ella tiene problemas de salud Y esto me acuerda Un momento muy duro que vivimos juntas Que fue la partida de nuestro amado Pep ¿Verdad? Que Pepo es Porque toda la vida Va a ser el papá de Lili Y pues la verdad Fue un momento duro Que nos tocó vivir juntas Pero Pero lo vivimos juntas Sí Fíjate que Dicen que en la cárcel Y en el hospital Te das cuenta de los verdaderos amigos Yo añadiría También en los velorios O en las muertes Y si tú estuviste conmigo De principio a fin Cuando mi papá partió De hecho Llegaste incluso antes que yo Al velatorio Y no te fuiste Hasta que nos entregaron las cenizas Y ese apoyo moral No se olvida Y no solamente lo recuerdo yo Y lo tendré para toda la vida En mi corazón Y en mi mente Sino también toda mi familia Cada vez que te nombro Dicen Ay Claudita Que estuve ahí con ustedes Como familia Todo el tiempo Yo tuve el gusto Y el placer De convivir con Pepo Que así como es Lili Porque ustedes tal vez No la conocen Tanto como la conozco yo Que es una cómica Involuntaria Y todo Pero esa es herencia De su papá Porque su papá Todo el tiempo Estaba contando chistes Estábamos felices con él Siempre me contorreaba Y llegaba yo a la casa de Lili Llevaba un pastelito O algo Y ay que bueno Que ya vino Claudita Y yo Ay Pepo me quiere No es que trae pastel yo Y ahora vamos Con la película Número uno Y esta es la más especial Oye Vamos con la número uno Vamos con la número uno Uno Esta película es Biches Pero no biches De prostitutas Ah yo te dije Que de mi vida privada No hablaba Ay No es biches de playa ¿Y por qué? Esta es una película Muy vieja Con Beth Midler Que quiero comentarles Que Beth Midler Es mi actriz favorita Y es una de las personas Por la que yo decidí Seguir esto Y seguir con la actuación Sabiendo ella Cómo maneja la comedia Y todo Yo quise ser algún día Como ella Pues ya vamos Ahí caminando Todavía falta Entonces esta Esta película Siempre me acuerda Mucho a nosotros Porque vivieron Muchas cosas juntas Muchos momentos divinos Y eso es por eso Me acuerda mucho Ay amiguita O sea que entre amigas Hay que verlas Porque se van a identificar Con alguno de los personajes Claro Siempre hay personalidades Que encajan Exacto A lo que nos demuestran Y el mensaje Que nos quieren dar En las películas Sí amigos Y por eso les recomendamos Que vean estas películas Con sus mejores amigas O en su caso Con sus mejores amigos Que ahí también Se pueden relacionar O pueden identificarse También ustedes ¿Verdad? Y esta ha sido nuestra entrevista La verdad Con nuestra super madrina De lujo Yo te lo agradezco Porque sé que eres Una persona Super ocupada Que siempre andas Con mucho trabajo Mucha chamba Muchas cosas Y te das un tiempo Para compartir con nosotros Y para que la gente Te conozca más también Como eres en realidad Ay amiguita Gracias a ti Te deseo mucho mucho éxito En esta nueva etapa Aventura Profesional Que estás emprendiendo De verdad Muchas gracias Y mucho éxito Les mando un beso Y síganme en Arroba la brillante En Twitter Y en Instagram Lily brillante oficial También en Facebook Lily brillante oficial Sí, síganla Porque la verdad Siempre saca cosas Muy bonitas también ahí Así que podemos Ir compartiendo también Quiero invitarlos también Que se suscriban Con nosotros al canal Para que le lleguen Las notificaciones Y puedan ver cada viernes O sea, este viernes Ya lo pueden ver En YouTube Y pues recomiéndenos Miren, si les gusta Recomiéndenos Con sus amigos Si no les gusta Recomiéndenos Con sus enemigos Y total lo que queremos Es que la gente Lo vea nomás Que se sumen Que se sumen A este proyecto Los quiero mucho Y nos vemos pronto Entonces para el próximo Ah, háganos sus comentarios Eso se me olvidó Pero háganos sus comentarios Díganos qué piensan O qué les gustaría ver más Y pues ahí lo incluimos Total Con que no me digan Que salga a toples Eso es todo Bueno, depende del presupuesto Pues es que ahí sí Ahí sí ya le vengo manejando Lo que viene siendo Un presupuesto extra Los quiero mucho amigos Y gracias Lily Otra vez por estar con nosotros Gracias, te quiero mi Claudita Yo también, mi amor Estaba Caperucita Roja en el bosque Y le dice Lobo Feroz Caperucita Roja Vamos detrás de los arbustos A mi mamá no le va a gustar A tu mamá le encantó A tu mamá no le va a gustar A tu mamá no le va a gustar